La parte intermedia de la clasificación, el equipo nazarí que va a apoya nueva, ahora sí el pitido del colegiado gallego y el balón. El desplazamiento hacia el lado derecho del futbolista chileno, se hace con el esférico Yassim Braimi. Dilema claro, lo apuntábamos hace unos instantes, se está aprovechando que su contrato acaba dentro de poco. Las apreturas económicas de Alain Neon, Yassim Braimi, arrancando de tranquillo, recio, Diego Bonanote, Bonanote con Braimi, Braimi. Izquierda, pero al final ha vuelto a confiar en Neon y en... ...de Víctor Sánchez, Braimi, bascula Simao para tapar la subida del lateral, Yassim Braimi. El Arabi, el jugador Magrebí, aguantando bien el esférico, dejando de nuevo para Braimi. La pelota al chileno. Yassim Braimi, Braimi busca la tasa con buen centro, no llegó Stuani. Braimi, perseguido por Víctor Álvarez, continúa. Víctor Álvarez, ha tardado mucho encontrar el balón, pero lo hizo bien Víctor Álvarez, saca. Yassim Braimi, espera la pelota, la controla ahí, Braimi. Franrico, le devuelve el balón a Héctor Moreno, Franrico. Yassim Braimi, recio. Ha sido muy centrado, pero aquí entró muy solo el mexicano. Llamativo. Después de quedarse con uno menos el español. Que acabó con su remate, y en esta incluso, aunque al final no hubo entendimiento, está encontrando más espacios ahora. Braimi. Venga en la barrera, el balón que engancha luego de volea, y se le va alto, Yassim Braimi. No estaba tan bien colocada la barrera como parecía, y luego además se fue adelantando. No ha aparecido Braimi, eh. Toca el capitán del español, buscando ahí a Víctor Sánchez. No, que intercepta de cabeza a Neom. Ha salido fuerte el español, eh. Ha salido agresivo. Venga Neom, Yassim Braimi. Ahí ven que, como tú decías, el mensaje es rico con Braimi. Braimi dribla a Víctor Sánchez. Deja parado. Está preparando un cambio. Me ha parecido que... Muy rápido. Creí que era Piti. Enseguida repasamos el banquillo Nazari. Cuando Neom ve que no puede llegar a esa pelota. Carne. Esa sensación no va a dejar indiferente a casi nadie. Acabe como acabe. Piti con Braimi. De acusarlo el español, que es un equipo que ha estado jugando Copa del Rey hasta la semana pasada, en realidad. Despejó David López. Braimi, fantástico el control. Disparo que... Recio. Yassim Braimi. Braimi, el Arabi. Desvía Coloto. Y Turra. Braimi. El Arabi. El Arabi. Particularidad del Granada de Lucas Alcaraz. Puentes. Se va a llevar la pelota de Yassim Braimi. Braimi, que magnífico. Braimi se acerca. Y Turra. Braimi. Ahí se marcha con mucha habilidad, pero una vez más trabajo tremendo de... Víctor. Nihon. Nihon se lleva un golpe ahí. De Víctor Sánchez en el salto. Braimi. Recio. Braimi. Pero su equipo no ha reaccionado en la segunda parte. Yassim Braimi le quita la pelota a Alex Fernández. López. Baja la pelota a Yassim Braimi. A contracorriente el Granada en superioridad. Después de disputar los últimos... Saca a Recio. Yassim Braimi. Quiere, pero no puede el Granada. Y sabe el español que le toca todavía sufrir de aquí al final del partido. El central jugando con Yassim Braimi. Y Michelle Pereira. Quebró ahí a Víctor Sánchez. No le queda a margen ya para mucha elaboración. No solo llega para tirar, sino que encima se permite un recorte dentro del área. Se va Braimi. La habilidad de Braimi. El slalom. Tonkin. Yassim Braimi. Elude la entrada de Víctor Sánchez. Sale la pelota. Périto, sinceramente, en esta victoria del español, porque ha estado con un hombre menos durante una hora de partido. Y en la segunda parte ha tenido más ocasiones que el Granada.